¡Bienvenidos al restaurante escondido! Hola Juan, ¿cuál es el plato del día? Tenemos una tilapia fresca que llegó esta mañana. Le cocinamos al vapor con limón, acompañado de yuca con una rica ensalada fresca. Como segunda opción, una menestra de fréjol con arroz y vegetales al vapor. Mmm, yo solo quiero arroz. ¿Sabes Raúl? Comer menestras o granos como el fréjol o carnes como el pescado y el huevo nos ponen fuertes, ya que nos aportan un nutriente llamado proteína. Debemos incluir una de las dos opciones en nuestro plato todos los días. Mmm, yo quiero pescado para ser muy alta, fuerte e inteligente. Entonces yo quiero fréjol, para ser muy alto y fuerte. Incluyamos alimentos de origen animal o menestras en nuestro plato diario, para formar y fortalecer el cuerpo.